Baja extrema confirmada A trabajar soldados SACOM aliado activo SACOM aliado activo Va a ir por delante SACOM aliado activo SACOM aliado activo Haciendo ¡Baja confirmada! ¡Detectado SATCOM enemigo! ¡Blanco avistado en el tejado de él! ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Detectado SATCOM enemigo Paquete de ayuda enemigo en camino Baja confirmada Baja confirmada Detectado SATCOM enemigo SATCOM aliado activo Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada Detectado SATCOM enemigo PERRO GUARDIAN LISTO Oracul aliado por encima Baja confirmada Baja confirmada Detectado SATCOM enemigo Inhibidor terrestre aliado activo Inhibidor terrestre enemigo Detectado SATCOM enemigo Enlace de SATCOM activado Oracul aliado por encima Oracul enemigo Vigile esos seis Detectado SATCOM enemigo Baja confirmada Baja confirmada PERRO GUARDIAN LISTO Baja confirmada Baja confirmada PERRO GUARDIAN LISTO Baja confirmada Baja confirmada PERRO GUARDIAN LISTO Baja confirmada PERRO GUARDIAN LISTO Detectado SATCOM enemigo Detectado SATCOM enemigo Detectado SATCOM enemigo PRAWDIAN THEM Baja confirmada PRAWDIAN LISTO BTransform Baja confirmada Baja confirmada Baja confirmada